Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro fortaleño de la tribunación Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro fortaleza, nuestro fortaleño de la tribunación Hasta la tierra siempre debemos, hasta la tierra siempre debemos. Hasta la tierra siempre debemos, hasta la tierra siempre debemos. Hasta la tierra siempre debemos, hasta la tierra siempre debemos. Hasta la tierra siempre debemos. Hasta la tierra siempre debemos, hasta la tierra siempre debemos. Hasta la tierra siempre debemos, hasta la tierra siempre debemos. 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 Y si se realiza la tierra siempre debemos. y creo y adiós y creo y adiós y creo y adiós Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano 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 ¡Icleo Dios! ¡Icleo Dios! ¡Icleo Dios! ¡Icleo Dios! ¡Iscleo Dios! ¡Icleo Dios! ¡Il Padre! ¡Icleo Dios! ¡Alzálpame! ¡Y levanta la mano! ¡Oh! ¡jälo precisa de la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Aún se lleve el主ár—Levanta la mano, mi cariño va avanzando… Aleluya, porque de Dios es el poder, aleluya Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente Y aquí se siente, aquí se siente Y aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente Y aquí se siente, aquí se siente Con la mano, con la mano, con la mano Aleluya, porque de Dios es el poder, aleluya Y aquí se siente la presencia, como un peligro en el cielo y el mar Y aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente Y aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente Y aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!